Es increíble la cantidad de trámites que hay en el Estado. En la Administración Central solo estamos hablando de 1.600 trámites en ese entorno y nosotros hemos digitalizado un 96%. Ya estamos hablando de más de 1.500 trámites digitalizados. Se digitaliza para tener más eficiencia, para ser más rápido y entregarle ese pedacito de tiempo al ciudadano. Se digitaliza para ser más transparente. Se digitaliza para un montón de cuestiones que son mucho más amplias que la digitalización per se. Pasa por un cambio de cultura, de cultura organizacional, de cultura corporativa. Si tienes un pésimo proceso y lo subes a la web, es un pésimo proceso digitalizado. Si tienes un pésimo proceso, repiensas ese proceso y lo subes a la web, es una digitalización exitosa porque resolviste el problema de origen. Siempre tenemos que tratar de ver el norte y el norte es mejorar la vida de las personas. Mejorar vidas no es solamente una consigna. La idea es contribuir a que, en la escala social, pero también en la vida concreta de las personas a nivel individual, los procesos se hagan más gratos, más razonables. En la identificación civil llevó mucho tiempo que la gente dejara de ir a hacer cola a la puerta a pedir un número. Y eso llevó un tiempo hasta que no hubo más colas. De ir a hacer cola para conseguir un número a las 2 de la mañana, dormir en la puerta, se llegó a irse en promedio en 8 minutos con un documento emitido, ¿no? Esto no existe en ningún país del mundo. Mamá, tengo una gran noticia. Una gran noticia. Van de paseo mañana. ¿Y tú? El martes. Ay, tienes que ir a llevarme a comprar pop, porque mañana vamos a tener un día de película. Los emigrantes que llegaron para la fecha en que yo vine, que salimos a conseguir trabajo, se nos dificultaba un poco porque lo primero que pedían era la cédula. Bueno, toma, lleva las tónicas al dormitorio y lleva tú los mochiles. Fue solo sacar citas, relaciones exteriores y pudimos tramitar la cédula. Y más, también practicamos el pericón, que es el baile tradicional aquí de Uruguay. Y ya he aprendido mucho. ¿Aprendiste? Sí, ya lo sé, completo. El poder llegar los nenes acá y fue esperar, no llegó yo creo una hora, que ya teníamos el documento en la mano. Con ese número que es el que usamos, todas las cédulas y como que fue espectacular salir ya con el número y ya tengo cédula. Un Estado que tiene vocación de políticas sociales. Para ese Estado es imprescindible saber cuánta gente hay, dónde vive, qué edad tiene. Todos esos datos bien procesados y bien clasificados me dan mucha información justamente para poder desarrollar políticas públicas. Es el Estado que se está acordando de ti y no tú acordándote de lo que tenés que hacer con el Estado. La digitalización ha permitido que la población tenga mucho más acceso a la información que le concierne, pero además ha simplificado procesos, ha liberado de cargas al usuario, permitiéndole poner sus esfuerzos en tareas que tengan un impacto más positivo en su vida y en el de toda su familia. Gracias. Gracias. Gracias.